Disciplina es mi segundo nombre. Dejen trabajar al profesional. Primero una compresa. Te sentirás mejor pronto a cielo. Especialmente porque tengo una receta encantadora. Ingredientes saludables y naturales. Oh, también fortalecer el espíritu. Una combinación perfecta. Por último, agrega miel y revuelve. Cuanto más revuelvas, más rápido el efecto curativo. Jamás había conocido una abuela así. Pastelito, tráele agua hirviendo a la abuela. Claro. Abuela, ¿cómo está el abuelo? Bueno, tu aventurero abuelo ha acabado de volver del mar. Te extraña. Te envío una foto. Oh, y un regalo solo para ti. Toma. Mini cárcel para Blue. Sí, él mismo la hizo. Su agua. Gracias por ayudarme. Es hora de tu bebida medicinal, Taylor. De acuerdo, abuela Evie. Confío en ti. Wow. Recobré mi salud. La abuelita es una genio. ¿Cómo supo que el atleta estaba enfermo? Yo le dije. La salvé de ustedes. Al menos lo intentamos. Hicimos todo lo posible. Me alegra que llegara tan rápido. ¿Puedes ayudarme con mi pie? ¿Qué pasó? Alguien tiene manos débiles. Lo siento. Pastelito. Un pastelillo inteligente. Son mis dulces criminales. Tenemos que hacer algo. ¿Ah? El deportista y los nerds se aburren en la cárcel. Agreguemos algo de música a su vida diaria. Con una cadena, Taylor va por ahí. 50 flexiones sin contar hasta mil. Sus compañeros nerds le ayudan con los números. Son como hermanos. Todos bailamos. Taylor come proteína y siempre cuida su rutina. De la fuerza es el dueño. Tiene un cuerpo de ensueño. Taylor no hace su tarea nunca. Siempre confía en su compañero nerd. Soy el compañero nerd jugando en la tina. Conozco un camino para salir de la cárcel. Pero no tengo razón para escapar. Aquí hago matemáticas todo el día. MC Mike con el micrófono brilla. Soy el más inteligente. No puedes ganarme. Resuelvo cruz y gramas y leo todos los días. Soy genial a mi manera. Un genio genial. Tienes un mal día. Volvamos lo bueno. No habrá calamidad en nuestra sociedad. Ya que mate la tristeza. Ella solo da pereza. Esta es nuestra prisión. Somos nerds y atletas. Tienes un mal día. Ya volvamos lo bueno. No habrá calamidad en nuestra sociedad. Ya que mate la tristeza. Ella solo da pereza. Esta es nuestra prisión. Somos nerds y atletas. ¿Venía el video? Le daré me gusta. Toc, toc. Hola, ¿están aquí? Cálmate, chica. ¿Qué quieres? Los raperos. Allí están. ¿A dónde crees que vas? No puedo creerlo. Es él. Mil dos. Mil tres. ¿Te ofrece algo? ¿Qué le sucede? Extraño. Deja de mirarme, señorita. Creo que tenemos una invitada. Ah, ¿hola? Oh, MC Mike. Toma, ¿podrías? Necesito ayuda con una ecuación. Aquí no hay nada. Qué patético. Quiere tu autógrafo. Sí, sí, por favor. Ah, por supuesto, claro. Guau, me siento como una estrella. Oye, rey de la proteína. ¿Escuchaste? La chica quiere autógrafos. Finalmente nos reconocen. Increíble. Dana, ¿qué tienes? Claro. Genial. Oh, tomemos una selfie. Digan cárcel. Cárcel. Ja, ja, ¿les gusta? Ah, nos vemos geniales. Oye, mi cara no se ve. ¿Podemos tomar otra? Por favor. Vuelve pronto. Adiós. Oh, estos chicos. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Autógrafos. Dios mío, estamos bajo ataque. Código rojo. Vaya. Oh, yo tengo una idea. No puedo perder esta oportunidad. ¿Tal autógrafos es divertido? Sí. Son tan ingenuos. ¡Ah! Cálmate. Pónganse esta ropa de hip hop. ¿Para qué? Para lucir bien en las fotos. Su video está rompiendo todos los récords. Organicemos un encuentro con sus fanáticos. Tenemos millones de visitas. Así que ahora somos estrellas. Bueno, Taylor y Mike lo son. Toma esto. Serás una estrella tras bambalinas. Pero yo también canté. Comencemos. Por favor, entre. Uno por uno. No puedo creerlo. Espera, amigo. Pago primero. Tiene cinco minutos. Hola, soy Dan. Oh, hola, Dan. Taylor, Mike. ¿Siquiera vio el video? Oye, mira mis joyas. Wow, eres un verdadero gángster. Genial. En verdad eres tú. ¿Puño? ¡Bam! Estoy soñando. ¿Podrías? ¡Claro! Genial. ¡Súper puño! Oh no, mala idea. ¡Ya! No olvides que la fuerza también está en el cerebro. ¿Quieres tomar una foto? Para tus amigos. D-Rap. Sí, listo. Gracias. Adiós. Atleta Iner. ¡Qué emoción! Su canción es increíble. Gran cosa. Digan crimen. Sí. Espera un segundo. ¿Puedo? Tomemos una foto de los tres. Vamos. Sonrían. Hola. El atleta y sus hermanos nerds juntos de nuevo. Genial. Mira. Gracias. Debo irme. Qué buena foto. Adiós. Atleta Iner. ¿Os regalan una foto? No puedo ver. Cierra la puerta. Queremos ver tus bíceps. Uno a la vez. Mantenga la fila. Van a romper la puerta. Cuánto dinero. Oye, cuidado. Ciérrala rápido. Empuje. Puedo comprar cosas geniales con esto. Hora de ponerlos serios. Miren. Ahí vienen. ¡Ah! Hola, amigos. Nuestros chicos son muy seguros frente a las cámaras. Como si hubieran nacido para esto. Bueno, al menos Taylor y Mike lo son. Hola, hola. Oye, ¿qué demonios? ¿Qué les parecen mis gafas nuevas? Taylor, eres mi ídolo. ¿Ves? A las chicas les gustan los músculos. Un autógrafo, con gusto. Aquí tienes. Oye, no te pongas celoso. Sí, lo intento. Tu carisma funciona hasta a través del cristal. Eres fantástico. Ah, hola. La vida en prisión es una sensación. Quiero algo de dinero. De mis rimas a su espero. Me ejercito todo el día y levanto cualquier peso. Viviendo en prisión, me siento mejor. No importa cuándo salga, yo soy el campeón. Hable en la bocina, por favor. Nos vemos. Ah, menos mal que pensé en esto. ¿Ves? Ahora podemos hablar. Estoy impresionado. Las estrellas de prisión deben tener privilegios. ¿Su dúo participaría en obras benéficas? Aquí. Hmm, sí, suena interesante. Pero todos nos ayudaron a manejar al manager. No sé dónde está. Ah, volveremos pronto. ¿A dónde fue? Bueno, mientras podré hacerme algunas preguntas. Oye, ouch. Vaya. Amanda, ¿dónde estás? Oye, chico listo. Quizás se esconde aquí. Eso es imposible, ¿ves? Contiene dinero. Ah, solo estaba al revés. ¿Qué? Ah, se robó todo. Finalmente. Ya no tengo que usar un uniforme incómodo y anticuado. Gracias a estos raperos puedo hacer realidad todos mis sueños. Adiós, vida aburrida. Cuídense. No puedo creerlo. Pero ahora nuestra prisión no tiene guardia de nuevo. Ni siquiera me mires. Ya pasé por eso. Yo también, hermano. ¿Ah? Ayuda. Ah. Ayúdenme. Hmm, por supuesto. Oye, ¿por qué me miran así? ¿Eh? El plato no le queda bien. El nerd más elegante de todos. Mira. Estoy harto. Ustedes no me valoran. Nadie tome en cuenta mi opinión. Nuestro prodigio no bromea. La posición del líder lo calmará. Tienes razón, Mike. Con sus lindos postes por todas partes. Amigos para siempre, ¿no? ¿Se olvidan de alguien? Te tomaremos fotos también. No te enfades. Seré tan frío como la sopa de ayer. No pienso ser el mal tercio nunca más. Tranquilo. Casi me quedo sordo. Búscate a toda tu fiesta de los números. Adiós, dictador injusta. Los reduciré a moléculas. O tal vez los multiplique por cero. Tiembla en criminales. Ups. Mi única foto decente. Ahora no quedará rastro del pobre Dana en esta celda. Oye, genio. ¿De verdad voy a ser el jefe? Por la presente te nombro jefe de la prisión. Felicidades. No puedo creer que llegara este día. El orgullo del sistema correccional debe lucir elegante. No olvides tus llaves, señor Wallace. Oh, el toque final. Perfecto. Con barba te pareces más a un jefe. Nuestro adorable cerebrito. ¡Alto! ¿Dónde está Amanda? Confiesen ya. Oh, ni siquiera vi cuando se fue. Amanda, ¿sabes? Él no lo extraña mucho. Pero tenemos una nueva candidata. Es una muy buena opción. Hola, ¿pidieron a un profesional? Eso lo vuelve interesante. Repórtese, jovencita. Teniente Ann. Vigilaré a los prisioneros todo el día. Gracias. Ella aprenderá. Hala lo mejor que pueda. Hmm. ¿Crees que puedes hacerlo? Relájese, señor Wallace. Todo estará bien. Te recomiendo que no hagas eso. Es esto de las baratijas. Nada de eso en mi prisión. Todo bajo control. Hooligans a la celda. Sí, señor. Después de ustedes, queridos criminales. Díganme si necesitan algo. Estaré justo aquí. Vete, pajarillo del amor. Quítate los collares, rápido. No puedo. Le queda el personaje. ¿Por qué no sonríe, señor bigote? ¡Voilá! Los tengo. La venganza será dulce. ¿Pero por qué, Dani? Somos amigos, ¿no? Nueva oficina, nueva yo. Acomodemos la segunda el Feng Shui. Qué interior tan aburrido. Cambiaré la atmósfera. Los muebles deben coincidir con la institución. Modestos y de prisión. Mis pequeños. Los pondré justo aquí. La habitación se ilumina de inmediato. Pero no puedo ver demasiada belleza. Pónganse cómodos, Mikey y Taylor. ¿Qué tal un cambio a la pizarra? Perfecto. Faltan fotos de criminales por aquí. Y, por supuesto, el toque final. Un festín para los ojos. Probemos el escritorio. Es agradable tener buena compañía. Oh, es el trabajo de mis sueños. ¿Vas a pillar primero? Claro que no. Está bien, hágamoslo juntos. Con cuidado. Dame un poco. Empecemos. Oye, hombro proteína. No alcanzo mis muelas del juicio. Oh. Hasta cuando pelean son adorables. ¿Problemas de raíz cuadrada? Fácil. Siguiente. No, arruinaste mi libro. ¿Qué voy a leer antes de dormir ahora? Tres flexiones y te desmayarás. Ah. Ouch. Quisiera conservar mi cerebro. Deja de quejarte, cuatro ojos. Estoy harto. No te hablaré. No pienso respirar el mismo aire. Son tan traviesos. No puedo dejar de verlos. El jefe está del edificio. Espera, ¿dónde vino todo esto? La cara insolente de Mike. Los bíceps de Taylor. Dios mío. Oye, reclután. ¿Por qué no estoy en las fotos? Señor Wallace, simplemente no encajaba. Prepárate para el apocalipsis. Me quejaré con la administración. Esta comida es nutritiva. ¿Sabes lo que obtendrás por tu falta de respeto? La reprimenda más estricta. Sí, señor. ¿Aprendí una lección? Ha comenzado la era de Dak. ¿Cómo están mis prisioneros favoritos? Hora de volver al viejo traje. Al menos tenemos un admirador uniformado. Oye, Ann. ¡Ann! Por las gafas de Mike. El jefe jugó con la impresora. Parece que el señor Wallace es un tipo muy fácil de hallar e imposible de perder. ¿Veo que te gusta? Donos del collage de Mike y Taylor. Desafortunadamente no encajaba. Ocultemos la evidencia. No puedo mirar a un mentiroso. No tienes elección. Mírame. De lo contrario, te despediré. Puedo hacerlo. Te esperan 30 segundos de pura delicia. Bien. Estiraré mis músculos faciales para sonreír de manera más creíble. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. El bigote es genial, ¿verdad? Voy a tener pesadillas. Resulta que Dan es un monstruo. ¿Cuánto falta? No puedo ver. Tenga piedad, jefe. Un poco más y... ¡Alto! La tortura finalmente acabó. No dejaremos que te lastime, lo prometo. Debería prepararse para la segunda ronda. Basta de ejercicios extraños. Sí, son demasiado crueles. Chicos, ustedes saben mejor que yo que el entrenamiento es lo más importante. ¿Verdad, atleta? La práctica es el maestro, ¿no, señor cerebro? Compórtense o los castigaré a ustedes también. El tira no está de mal humor. ¿Por qué tan calmada, Annie? Ronda número dos. De inmediato, comandante. Creo que acabará con su espíritu. Bueno, comienza. Hay que detenerlo ahora. ¡La, la, la! ¿Mi presión desprotegida? Parece que alguien recibirá un castigo de nuevo. ¿Los criminales lograron escapar? ¿No pudieron solo desaparecer? ¡Desastre! ¡Fusión! ¡Aaah! ¡aaaaaah! ¡AA아! ¡Fusión! 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 ¡senar, la